Libertad es la palabra, es el mensaje, es la voz Libertad es la eterna lucha de los pueblos sin su paz Libertad es la sonrisa que unos labios moverán Libertad son las cadenas que algún día se romperán Libertad es la luz que en tus ojos brillará Libertad tan oprimido, mal que siempre peleó Y aún se ha rendido y ha tirado el fusil Y es capaz de dar más caña al ejército preso ¡Me cago en Dios! Libertad es la sangre del guerrilla y el que murió Por amor a una tierra y a una gente que valor no perdió Después de tanto tiempo y tanto dolor Sigue en pie buscando la victoria que haga oír su voz Buscando una salida, una ventana abierta Buscando en tus ojos la verdad Sintiendo que en la vida hay algo que despierta Sentimientos de lucha que volverán Volverán Sentimientos de lucha Sentimientos de lucha Volverán Volverán Libertad que fue violada y encerrada sin piedad Libertad encadenada por el hombre la traición Libertad maltratada por quien miente en el poder Y sin más ha sido condenada Libertad de su 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 libertad ¡Presa! 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 ¡Presa!